El 7 de octubre la Iglesia celebra Nuestra Señora del Rosario El Rosario no es una costumbre mariana desde el principio del cristianismo sino que en el siglo XIII la Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le pidió que se rezase el Rosario y que lo difundiese entre sus fieles y le explicó cómo se hacía El Rosario son cinco misterios cada misterio Padre Nuestro diez de María y una gloria y después de repetir en cinco ocasiones ese misterio se adora a la Virgen con unas letanías con unas ejaculatorias En esa época la mayoría de la gente era analfabeta no sabía leer y por tanto no podía leer las Escrituras los que sí que leían eran los religiosos la gente más culta y los sacerdotes podían rezar la liturgia a las horas con los 150 salmos y también con las palabras de las lecturas de la Sagrada Escritura pero la gente y el pueblo no Entonces era una manera de llegar a esos 150 salmos con esas 150 adoraciones con las Ave Marías a la Virgen A ella le gusta que repitamos esa oración aunque nos pueda parecer monótona igual que una madre no se encansa de escuchar a su hijo de decirle a la que la quiere o una novia a su novio o una mujer a su marido La Virgen María tampoco se encansa de escuchar no está deseando que se lo volvamos a repetir ¿Y por qué el 7 de octubre se celebra? Porque hubo una batalla crucial en Lepanto en el año 1571 Ahí se decía si los otomanos, los musulmanes iban a conquistar toda Europa Allí en las islas de Grecia fue donde se combatió y el que dirigía las tropas cristianas era Juan de Austria Había nacido en Ratisbon había pasado toda su infancia en Leganés y en ese momento tenía la preocupación porque eran muchísimos menos en número y además menos cualificados los barcos eran peores que el de los otomanos y sobre todo tenían el aire en contra cuando empezó el día que era malísimo para maniobrar sus barcos Total que le pidió a todo el ejército a todos los que iban a empezar la batalla que rezasen el rosario El Papa Pío V desde Roma también pidió esta misma oración a todo el pueblo italiano y sin saber cuándo iba a comenzar la guerra, la batalla por la distancia coincidieron en el día y en la hora y todos restando el rosario fue cuando cambió el viento pudieron maniobrar bien todos los barcos, las galeras, etc. y se hicieron con la batalla y gracias a eso no llegaron a Roma y no conquistaron Europa como habían hecho con el norte de África los musulmanes y con el paso de los años el rosario que significa corra de rosas se fue instaurando al principio San Pío V en agradecimiento a la Virgen instituyó la fiesta de la Virgen de las victorias el primer domingo de octubre y añadió en las letanías auxilio de los cristianos con el paso del tiempo Gregorio III el Papa Gregorio XIII perdón cambió el nombre de la fiesta por Nuestra Señora del Rosario y ya pues San Pío X lo fijó el 7 de octubre y él concluía denme un ejército que rece el rosario y vencerá el mundo por eso le pedimos a la Virgen María que todos los días a poder ser recemos el rosario ¡Gracias por ver el video!